Tú eres una marca. Aquí la pregunta es, ¿quieres ser una marca de lujo o quieres ser una marca genérica? Porque te guste o no, estés consciente o no, tú, yo y todas las personas tenemos una marca. Y la marca está hecha de las experiencias que tiene la gente que entra en contacto con nosotros en el día a día. ¿Qué es lo que le transmitimos a esa gente? Cuando abrimos la boca, ¿cómo se sienten los demás? ¿Cómo se sienten los demás en nuestra presencia? Por ejemplo, cuando piensas en Gandhi, piensas en paz. Cuando piensas en Albert Einstein, piensas en un genio. Y cada persona, las personas que le conocen, la asocian con una palabra, aunque no se den cuenta. Tú puedes controlar de alguna manera y hasta cierto punto con qué palabra te asocian. Pero es muy importante que te hagas consciente de tu branding. Porque de eso depende la calidad de las relaciones que tienes.